Abriendo Campos, un programa patrocinado por Campos de Llin, excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y ya de vuelta con todos ustedes, hoy les queremos mostrar los nuevos métodos para nivelar el terreno para su posterior cultivo. La nivelación con láser permite crear una pendiente u otra según el cultivo. Además, se destaca por diferentes ventajas como la disminución del consumo de agua hasta un 30%, mejor germinación y mayor aumento de la superficie cultivable, entre otras. Bueno, nos encontramos aquí en el Río Mundo, concretamente en Tavilna, y estamos aquí anivelando para la siembra del arroz. Todo en conjunto, lo que es la finca esta, tiene 14 hectáreas, que se han hecho en 12 campos y cada campo, pues uno con otro, tiene un poco más de una hectárea. La finca esta, tiene un poco más de un poco más de una hectárea. El año pasado, por ejemplo, estaba sobre 80 y tanto a 90 campos y la hemos dejado en 12 campos, a algo más de una hectárea por campo. Y entonces ahora estamos nivelando con láser para la siembra del arroz, para que quede bien y consuma menos agua y la cosecha se haga mejor. Bueno, esta transformación también se ha hecho para consumir menos agua, porque los campos de arroz, cuando más grandes son, menos agua consumen y cuando más ya no estén, si están dando láser, siempre se consume algo menos de agua y a la vez la transformación de trabajar en campos que tenían antes, por ejemplo, como mucho dos taullas, ahora estamos hablando de campos de 12 taullas. El rendimiento, bueno, hay menos ribazos, entonces hay más rendimiento y mucho menos trabajo. Antes, por ejemplo, para labrar esto a parcela, igual se te tenía que tirar aquí cuatro días. Pues ahora, en un día y medio, pues se puede labrar perfectamente. Y si es cosechar, lo mismo. Si antes se tiraba uno aquí cuatro o dos días cosechando, pues ahora en tres días o menos se puede cosechar. Nivelarlo, por ejemplo, yo en lo mío mismo, pues lo nivelo cada tres, cuatro años, depende conforme le vea. Porque siempre de trabajarlas y eso, pues se desnivela un poco. Hay veces que te aguanta cuatro años, otras veces dos, pero vamos, sí, yo mínimo antes de los tres años no lo doy nunca. Hay gente que le da remojo a los ocho años, pero yo cada tres, tres años como mucho. Antiguamente la nivelación era mucho más difícil porque se cogía una goma de a lo mejor de 20 o 30 metros y se van poniendo estacas, sacando el nivel con la goma, o bien marcabas con una tiza, o bien ponías cañas y al nivel del agua se cortaba la caña y veías donde estaba más hondo y más harto. Y se hacía así, pero eso era, bueno, se hacía, no había otra cosa. Ya desde que salieron los láser, pues es mucho más fácil y se queda mucho mejor. De la otra manera es que por mucho que quisieras nunca se quedaba igual que esto. Y bueno, por mucho que quisieras, pues siempre habían variaciones de 10, 12 centímetros, 15 e incluso más. Porque sí, tú pones aquí la caña y estás al mismo nivel que allí, pero o dejas por igual. Pero entre caña y caña, si hay 20 metros, el medio, pues te puede variar perfectamente 8 o 10 centímetros. La de encima es lo mismo que la de abajo y si estás abajo no estás arriba. Y la de que sacaron los láser, pues esto es totalmente perfecto. Vamos, puedes tener bancar con 2 centímetros de agua por todo igual. Si la tierra está en condiciones, que esté bastante molida, claro. Bueno, Juan Jesús, explícanos un poco el proceso del láser. ¿Qué es lo que hace exactamente? Bueno, normalmente siempre se coloca en el Tripoli Este. Con el hidráulico se le busca el nivel y tú programas el aparato este. Se programa, si quieres, nivel cero, como es aquí para la siembra de arroz. O si quieres, para cosas de hortaliza, se suele dar 3 o 4 centímetros o 5 cada 100 metros en cosas de hortaliza. Y, aparte de eso, lleva un mando a distancia que, desde el mismo tractor, tú puedes programarlo, cambiar la pendiente, nivel cero, hacer lo que quieras. Y, aparte de eso, esto es lo que le va mandando a los receptores estos, que van aquí arriba, colocados. Y eso ya es lo que le manda a los hidráulicos del tractor, para que vaya siempre a su nivel, sea con pendientes, sea dos pendientes que se pueden dar o sea nivel cero. Y, ¿tienen que tener dos receptores o con uno es suficiente para poder trabajar? Antiguamente, antes, bueno, antiguas y aún de momento te puedo decir que el 99% llevan uno. De dos hay muy poquitos. Esto ha salido hace seis o siete años. Además, de hecho, es una máquina que está patentada y solamente lo pueden hacer estos señores, además. Se llaman los Antonio de Zaragoza. Bueno, explícanos un poco el proceso del hidráulico. ¿Cómo funciona? El hidráulico, bueno, el hidráulico, pues, si le pide que tiene que llevar tierra, lo más normal es que baja la botella para coger tierra. Y cuando llega a donde está hondo, pues va subiéndose él solo. Él siempre va cogido al nivel del aparato, siempre. Y si va de lado, por eso es doble control, y entonces llevamos estas botellas para que donde está harto, allí se encoge. Se encoge la botella e incluso levanta las ruedas más de una vez. Pero, ¿todo eso lo hace él solo? Solo, 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 eso lo hace solo. ¿No hay que configurarlo? No, 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 no. Eso lo hace ya él solo. Porque tú ya lo has configurado de esa manera. Si tú cuando lo pones automático, va así. Y entonces, ¿que la orilla está harta? Pues normalmente la rueda de allí se encoge, incluso se levantan las ruedas para que se clave. Y aquí lo que hace es estirar la botella para levantar de este lado. El sol, las luces verdes, es que va bien. Cuando se enciende la de arriba es que está harto, si se enciende la de abajo es que está hondo. Pero vamos, que... Es que ahora mismo aquí estamos moviendo tierra, no estamos todavía refinando. Estamos llevando la tierra al sitio y después hay que refinar. ¡Gracias por ver el video! Y gracias a la tecnología, bueno, pues hemos llegado que, por ejemplo, ante una persona, pues como mucho podía sembrar 7, 8 hectáreas de arroz o 10. Y ahora, pues puede sembrar 100 hectáreas. Y aparte de eso, ahorrando más agua y todo mejor. Nos encanta compartir con todos ustedes todo aquello que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, el medio ambiente y, por supuesto, también con las tradiciones y con los dichos populares. Puede que ustedes hayan escuchado el refrán ese que dice, en abril aguas mil, pero sabrían decir otro que no sea ese, abriendo campos, se ha acercado hasta un tour para descubrir cuántos refranes conocen los ciudadanos. ¿Quieren descubrirlo junto a nosotros? Pues no se muevan, que se los mostramos ya. Abril aguas mil, que todas caben en un barril. Es un mes que es muy cambiante. Lo mismo hace frío que calor, pero ya te lo he dicho, ¿eh? Antes el refrán. Un refrán de la región. Al fin de abril, la flor de la vid. Significa que al final del mes de abril, florece la viña. Abril y mayo tienen las llaves del campo. Abril, si llueve y hace aire, pues luego los meses siguientes vienen floridos, viva, vivo el campo, vivan las flores y vivan los cereales. Y habrá buena cosecha, ¿no? Claro, al haber todo esto, al haber buenos cereales, hay buena cosecha. Hay buena fruta, hay todo bien para el verano. En abril, cada gota vale mil. Eso, graciamente, viene a decirlo la misma frase, ¿no? Como llueve tan poco, una vez que haya una gota, pues se multiplica por mil veces. Es decir, que lo importante es que llueva, porque con una sola gota tenemos ya mil en total. O sea, que es importante ese dato. El invierno no es pasado si abril no ha terminado. ¿Y qué significa? Pues significa que en abril aún nace fresco. Sobre todo aquí, en este pueblo. En abril aún nace bastante fresco. O sea, que el invierno aquí aún no ha acabado. ¿Está bien? ¿Sabes cuándo acaba aquí el invierno? Cuando vienen las golondrinas. Cuando vienen las golondrinas, digo, ya se acaba el invierno. Marzo airoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. Abril frío y mojado. Hincha el granero y harta el ganado. ¿Y qué significa? Pues que si llueve mucho, hay muy buena cosecha y el ganado come muy bien y bueno. Le dicen la lluvia al sembrado. Como te pille, abrir, como te pille, te hago subir. ¿Y qué significa? Que si llueve, sube la siembra, claro. Que hay una cosecha estupenda. Y si no, si no llueve, no es menester cosechar. Y el mayo la madura. ¿Y qué significa? Pues significa que es cuando sale, yo quería decir otra cosa, pero este me ha fundido. Es cuando sale la espiga, no, es la espiga, sí, la espiga. Y entonces el mayo ya la madura de maduración. Abril, tan pronto llorar como reír. ¿Y qué significa ese refrán? Pues que lo mismo llora, que viene una granizada en las cosechas para el agua, para el campo. Es así. Está muy cambiante. El tiempo es muy cambiante. Y lo mismo hace una cosa que otra. No te puedes asegurar una cosa. Lo mismo tiene calor, que tiene frío, que llueve, que así. ¿Eso significa? En abril las flores mil. Pues mira, en abril la flor empieza a relucir. ¿Y qué significa? Pues significa que viene el buen tiempo, que hay flores muchísimas. Y que es el mes de las flores, el mes de mayo. Como estas, ¿no? Como estas, mira, acabo de comprarlas. Mira, esta huele la y verás, como huele. Abril y mayo. Se entienden a ratos. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Pues que abril, como dicen eso, a ver, es más largo que abril y mayo. Porque los días duran más, ¿sabes? Y el tiempo también, en abril llueve más, que mayo y mayo hace más calor. Eso, es decir, en abril llueve más y mayo hace más calor. Todas las aguas de abril caben en un candil. Y significa, pues que llueve poco, aunque este año, pues, ha roto las estadísticas, porque ha llovió. Cuando en abril truena, anuncia cosecha buena. ¿Y qué significa? Pues que va a haber más cosecha y lluvia. Que si llueve habrá mejor cosecha, ¿no? Mejor cosecha y las cosas estarán más floridas y más verdes y todo eso. En abril, poca agua y nubes mil. ¿Y qué significa? Pues que amenaza mucho, pero llueve poco. Jaras, lentiscos, acebos y muchos otros arbustos llenan nuestra comarca de color. Si quieren descubrir cómo es el día a día de Antonio, acompañado de su cámara y de su guía, y su relación con la botánica, no se pierdan el siguiente reportaje. Nos encontramos en la Sierra de los Donceles, en Ellín, y vamos a hacer un pequeño inventario amateur de las especies de flora que hay en la zona. ¿De dónde me viene la afición? Pues, supongo que desde pequeño siempre he estado muy relacionado con el medio natural. Siempre me ha gustado bastante más estar en el campo que en la urbe, por decirlo de algún modo, y el conocer lo que estoy viendo es un aliciente. Claro, entonces decidí llevar la afición a un grado más académico, por decirlo de algún modo, a una enseñanza oficial, a unos conocimientos oficiales. En cualquier sitio donde, si sabes buscar y sabes dónde buscar, hay especies para todo. Y hay muchísimas. O sea que aquí, desde luego, hay una gran variedad de especies. Lentiscos, pinos, coscojas, o sea que aquí te puedes entretener mucho si te gusta la botánica, si eres aficionado a la botánica. La que más abunda en la comarca de Ellín, a nivel forestal, yo creo que sería el pino de árboles. O sea, como deporte arborio como tal, un árbol como tal, el pino alepensis sin duda. Y de tipo matorral, el romero. El romero sería la especie dominante a nivel de arbusto. Bueno Antonio, ¿qué especie es esta? Esto es un Juniperus oxycedrus, lo que comúnmente se conoce como enebro. Ahora mismo es muy fácil distinguirlo porque tiene la fruta roja, es una fructificación roja, y el comunis es, la fruta es de color azul oscuro, casi negro. De todos modos, si quisiéramos distinguirlo y no hubiera fruta, mirando las hojas, tiene lo que llamaríamos dos bandas estomáticas, por decirlo de algún modo. Tiene esa anerbiación que la parten dos. En el comunis esa anerbiación en la hoja no está. Por eso podemos saber, sin que exista el fruto, que esto es un oxycedrus. De todas maneras, si a lo mejor alguien no sabe la especie en concreto, lo podemos buscar en la guía, ¿no? Sí, claro. La guía te va dando pistas poco a poco hasta que tú descubres por ti mismo, por deducción, lo que es esta planta. Bueno, Antonio, esto parece un pino, ¿no? Es que es un pino, es un vástago de un pino. Aquí tendremos seguramente al que es el responsable de que haya crecido, pero sí, es un vástago de un pino. Además, pues, oye, está creciendo bastante bien, ¿no? A pesar de lo pequeño que es, se ven las acículas bastante largas, incluso un principio de floración. Aquí se ven los conos. O sea que para lo chiquitín que es, parece que está creciendo bastante bien, ¿no? Usted seguramente tendrá un añito. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Pues, ha podido caerse la piña, haberse salido un piñón y haberse enterrado. Yo opto por la opción de que alguna ardilla ha querido enterrar el piñón y se le ha olvidado que lo ha enterrado aquí, ha encontrado agua, ha encontrado suelo y ha crecido. Pues, a la hora de tener que diferenciar un sitio de otro, supongo que hay que tener en cuenta muchos factores, ya no solamente de clima, sino también de suelo, porque en apenas 100 metros tienes una vegetación y otros 100 metros tienes otra y eso depende del suelo. Y Tobarra, desde luego, es un claro ejemplo de ello. Aquí tenemos un bosque de tipo mediterráneo, matorral, mixto, además está cerca del río, o sea que tiene bastante humedad, accesibilidad de agua y encima en ladera, pero allí en Tobarra, en Cordovilla, pues tenemos, por ejemplo, los saladares o los yesares. Son suelos más pobres, son suelos que tienen una porosidad más baja, se encharcan, allí es más difícil que la vegetación que hay aquí sobreviva. Pero, sin embargo, también pueden sobrevivir otro tipo de plantas. La vegetación que sobrevive aquí no podría sobrevivir allí, la que sobrevive allí no podría sobrevivir aquí. Son temas de preferencia de hábitat, de plantas. Bueno, Antonio, esta especie es muy importante para el pistacho, ¿no? Claro, el pistacho que se comercializa normalmente está injertado en esta especie, o no una variante suya, que es la córnicabra, porque las raíces son más resistentes a las condiciones del suelo, tanto de plagas como de sequía. Entonces, el pistacho que se comercializa como tal, el pistacho que se planta para conseguir producción, se injerta sobre lentiscos, sobre córnicabra, para conseguir que, no que rinda más, sino que resista más, asegurar su supervivencia. Y aquí tenemos el romero. Pero, ¿por qué este tiene flor y este, por ejemplo, de aquí atrás, no tiene...? Sí, o el de allá arriba. Vamos a ver, en naturaleza es muy difícil conseguir la sincronía, y más cuando estamos hablando de que, a lo mejor, este romero está más sano que otro que hay allá arriba, porque haya recibido más agua, más luz, entonces ha florecido antes. Son las condiciones. Cada planta, cuando considera que tiene que florecer dentro de su plazo de floración, es cuando florece, pero, de todos modos, en la mayoría de las especies, sobre todo en las que conviven, suele ser escalonada, por decirlo de algún modo. Normalmente florece un núcleo en el que conviven varias, luego otro que hay más allá florece, pues a lo mejor, tres, cuatro días después. Incluso en la misma planta puede florecer un brote antes que otro, o sea, es también imposible. Y vemos también que está más grande. Rodeada de esparto, claro. Aquí en Egin, el esparto ha sido siempre la explotación reina. La historia del esparto. Claro, todo el mundo conoce la historia del esparto. Lo primero, o sea, lo más fácil es diferenciar si es un árbol o si es un arbusto. Eso no tiene ninguna dificultad. Luego ya, pues, las especies que comparten género, normalmente comparten también características. Entonces, por ejemplo, las jaras, que por aquí no hay ninguna, pero vamos, que si no las jaras, las aliagas, todas las de las flores amarillas, las que pertenecen al grupo de plantas denominadas escobones, suelen ser todas iguales. Suelen tener la flor amarilla, espinosas, con los tallos muy ramificados, muy finos, los romeros igual. Entonces, pues, es conocer un poco las características taxonómicas de cada familia. Luego, si alguna planta te genera duda, pues, es tan sencillo como con el móvil o con una cámara de fotos, coger y echarle una foto y luego en tu casa, tranquilamente, pues, en una guía dicotómica de plantas, puedes buscarla y puedes encontrarla, clasificarla, ampliar conocimientos, la gama de plantas que conoces. O sea, siempre que se sale al campo, ya sea ver plantas, a ver insectos, a ver aves, siempre tienes que ir con algo que te permita recoger la información que estás viendo, porque en el momento que llegas a tu casa no te vas a acordar. Y algo que te va a ayudar mucho es coger una guía dicotómica. Hay guías de campo muy sencillas que te ayudan a distinguir las plantas, que te ayudan en la labor, ya sea por afición o sea por trabajo, porque hay gente que todos los días tiene que salir y tiene que saber distinguir muy bien una planta de otra, bien para censarla o bien para, digamos, no hacerle ningún daño, porque puede estar protegida, tiene que conocerla. Entonces, es importante siempre llevar una guía de campo o los conocimientos propios, si es que no necesitas guía, pero yo siempre recomendaría algo con lo que recoger información, bien sea un cuaderno, porque describes tú la hoja escribiéndola o la flor o la planta o lo que sea, una cámara de fotos o con el móvil y una guía para ayudarte, pero a lo que salgas a buscar, pájaros, insectos, plantas, lo que sea. Bueno, aquí vemos romero y romero, pero ¿por qué esos tienen flor y este color rojo? Es que son dos géneros diferentes de plantas. La hoja sí es igual, pero pertenecen a géneros diferentes. Esto es del género rosmarinus y este pertenece al género cistus, al mismo género que las jaras. Se le llama romero macho por las similitudes que existen entre las plantas, como para distinguirlo, el común es la hembra y este es el macho, pero realmente es un género distinto de plantas, aunque sí es verdad que normalmente las plantas de un mismo género comparten caracteres, pueden parecerse a las otras. De hecho, la flor es exactamente igual que la de una jara. Exactamente igual. El romero macho pertenece al mismo género de plantas que esta de aquí, que son lo que digamos jaras, son lo que digamos jaras o estepas o depende de la zona donde vivamos. Y sin embargo, no se parecen en nada la hoja de una jara normal a la hoja del romero. Son completamente diferentes, pero la flor sí que se parecen. Incluso las vainas de los frutos se pueden parecer un poco al sentamiento de la flor, al pedúnculo de la flor. Se puede parecer un poco la de esta jara con la del romero macho. Esta flor sí se parece más a la del romero macho, ¿no? Sí, cambia el color y ya, ¿no? Claro. Cinco pétalos, este porque se ha partido, pero un, dos, tres, cuatro, cinco pétalos, en la punta de una rama, generocistus. La comarca de Llin y todo lo que abarca, Tobarra, Ontur, la Serra de los Donceles, tiene muchísima biodiversidad, tiene una gama de especies, tanto botánicas como animales, muy interesante. O sea que si la gente realmente está interesada en conocer y aprender del campo y aprender el monte, conocerlo, las plantas que habitan, los pájaros, simplemente tiene que salir y ver y disfrutar, siempre de manera respetuosa, porque, evidentemente, esto es de todos y todos tenemos el mismo derecho a disfrutarlo y, desde luego, a disfrutarlo en condiciones. Mi recomendación personal es salir con ganas de ver cosas, te vas a cansar, o sea que sal preparado y con una guía y no necesitas nada más, realmente. Simplemente, simplemente ganas de ver y de aprender cosas. También nos gusta compartir con todos ustedes aquellas fotos que nos envían nuestros telespectadores a través de las redes sociales. Son estas las que nos muestra, como cada semana, nuestra compañera María Gil. Gracias, Esperanza. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello, solo tenéis que enviarnos vuestras fotografías a nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como arrobaabriendocampos, en Instagram, arrobaabriendocamposclm. En Facebook nos encontrarás como TelevisiónEU. Si no tenéis redes sociales, puedes mandarnos tus fotos a nuestro número de WhatsApp, 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag abriendocampos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Esta primera, desde allí, nos mandan esta foto de un rebaño de ovejas pastando. Nos la manda nuestro amigo Luciano. Las siguientes imágenes también nos las envían por WhatsApp. Nos mandan esta foto de membrillos en flor. Nos la manda nuestra amiga Inoa, desde Fuentealán. Estas son las siguientes fotografías. Leo nos pasa estas imágenes de las primeras pruebas de su higuera, desde Tobana. Y, por último, estas. Desde Albatana, Julia nos manda esta imagen de un amapol. Estas han sido las imágenes seleccionadas de esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Los socios de Caja Rural Castilla-La Mancha, representados en la Asamblea General celebrada. El pasado viernes decidían aprobar por unanimidad la renovación de la imagen de marca de la entidad financiera. Desde ese mismo día, Caja Rural Castilla-La Mancha pasa a ser Eurocaja Rural. La nueva marca mantiene su esencia y todos los valores que durante más de 53 años han distinguido a la entidad. Entre ellos, el ruralismo. Buena muestra de ello es la apuesta por programas como Abriendo Campos, ya que, gracias a su apoyo junto a otros patrocinadores, es posible que cada jueves sea una realidad. Abriendo Campos estuvo presente en la Asamblea de Eurocaja Rural 2018 y estos fueron algunos de los momentos que vivimos y que queremos compartir con todos ustedes. De esta manera, nos despedimos, les decimos adiós, será hasta el próximo jueves. Ya saben, les esperamos aquí en nuestro programa, en Abriendo Campos. Buenas noches, adiós. Seguramente, lo hagamos luz muy pronto. Por eso, quiero acabar con una frase de Mario Benedetti. Ustedes saben que pueden contar con nosotros, pero no hasta dos o hasta diez, sino contar con nosotros. No es, ni será nunca, un conflicto entre dos partes. Es el Estado de Derecho, es decir, todos. Es la democracia frente a que, literalmente, quiere imponer sus normas de desparativo sin democracia. Y por eso, en esta Asamblea, me apetecía mucho poderlo celebrar con ustedes, ya que celebramos un año más, no solo una magnífica cena, sino un magnífico resultado. Y llegó el día en que quisimos cambiarlo todo. Observamos las formas. Tocamos colores. Buceamos entre un mar de letras y… Lo encontramos. Ruralismo. Una realidad permanente que nos había acompañado durante más de 50 años. Cercanía. Humildad. Compromiso. Eso es… Ruralismo. La esencia de lo que te apasiona. Lo que añoras. Tu ciudad. Tu pueblo. Tu gente. Ruralismo. Una forma de entender la vida con personalidad. Viviendo al máximo cada momento. Este es nuestro ruralismo. Practicar una banca cercana, innovadora, con la seguridad de un compromiso sólido y transparente. Únete al ruralismo. Eurocaja Rural es Ruralismo. Abriendo Campos. Un programa patrocinado por Campos de Llin. Excelentísima Diputación Provincial de Albacete. Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Turismo West齊. Teorismo en México. Gracias por ver el video.